Buena, porque hay unos actorazos que la van a defender súper bien, Juan Diego, Boto, Paz Vega, espero ver una peli muy buena y pasar un buen rato aquí. Pues la verdad es que muy bien, además hay que apoyar el cine español, hay que apoyar todo lo que se hace en España, fuera de ella también, pero sobre todo en España, ya que estamos pasando por una situación un poco extraña ahora mismo, entonces tengo buenas expectativas. Las películas, porque la imagen que tenía la gente del cine español tiene que empezar a cambiar de una manera u otra, así que me parece muy bien y además ya ha habido películas como por ejemplo La Isla Mínima, que me ha gustado mucho, son peliculones sinceramente y se puede seguir mejorando, pero chapo. Bueno, la historia me la conozco porque se hizo una serie, pero me parece muy bien porque es una forma distinta de verlo, a ver que a mí las de Detectives me encantan, yo he leído los libros y los libros son cojonudos. Y Manolo Gómez es un grandísimo director, o sea que es una pena, bueno, es una pena no, ya ha estado dirigiendo, o sea que espero que sea el arranque de otra historia, o sea que va a ser buena seguro. Yo espero que sea una de las sorpresas de este año. Personalmente como actor desde hace ya, con mucha experiencia en el cine español, ¿qué evolución has visto que ha tenido desde hace unos años hasta ahora en cine? Bueno, este año es asombroso, o sea, artísticamente yo creo que ha funcionado siempre con altibajos, bueno, pues como en todas las cinematografías, ¿no? Bueno, pero este año es muy bueno, es que hay de todo y muy bueno, y sobre todo hay otra historia genial que es que va a ser el año de más recaudación desde que se hacen mediciones, bueno, y falta de estrenar Mortadelo y Filemón, cuidado. No, y esta, yo creo que esta película va a dar una sorpresa. Está muy bien lanzada y la historia es que es muy entretenida y ha funcionado ese tipo de historia. Bueno, entonces, yo espero que nos mantengamos, ya es que no quiero dar el coñazo, pero por Dios, si alguien fuese consciente de que esto del cine es importante, que da trabajo a gente, pues que lo apoyen, o sea, que no se entienden las cosas que hace este gobierno y los otros, para ser justos. Entonces, bueno, la única prueba que tenemos es hacer las películas con muchas dificultades y que funcionen. Bueno, esperemos que la ignorancia de la sangre funcione. Que es un thriller muy intenso, que mola mucho, o sea, que, y además que, bueno, quiero ver a Juan Diego Boto y a Pazuega juntos. Y nada, pasármelo bien, que es lo que pretendo cuando voy al cine, en realidad, ¿no? O sea, estar ahí y poder disfrutar de la película, pasármelo bien. No soy muy pretencioso con los mensajes, me gustan las películas con mensajes, pero sobre todo me gusta salir del cine y decir, bien, me he pasado bien, me ha entretenido, me ha gustado, no tengo ninguna queja, son más bien todos los agradecimientos en cuanto al, pues, cómo se me ha abierto la puerta, el trato que he recibido por los compañeros de profesión, las películas que me ha tocado hacer también. Ha sido como una especie de bendición, ¿no? Para mí como actor, como actor de base, digamos, como todos los actores y actrices que están tratando de conseguir un trabajo, digamos, como que de golpe, todo lo que me ha pasado, o sea, ha sido maravilloso. ¿Algún consejo para futuros actores? Empeñarse, 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 trabajar, trabajar, ensayar, probar, saberse monólogos, no volverse loco, ¿no? Sanamente, ¿no? Pero empeñarse, empeñarse, seguir soñando, ¿no? Hay algo, no sé, yo creo que en lo, en lo, un poco en la independencia, ¿no? De, de, no puede ser una frustración que te, que te, que te anule el hecho de que, de no conseguir que te llamen, ¿no? O que te llamen para cine o para teatro, ¿no? Hay que montárselo uno. Si no te llaman para teatro, pues monta tú el teatro, ¿no? Si no te llaman para hacer cine, pues coge una cámara y hazte un corto, y luego harás una película, no sé, pues empeñarse, sí. Ya es la segunda vez que trabajo con él, la primera vez he trabajado en Boca a Boca, hace casi 20 años, y ahora otra vez, así que muy bien. Bueno, se produce poco, ahora hay poca producción de, hay mucha producción de autor, pero poca visibilidad de esa producción, ese es el problema. ¿Tengo que comentarte? Claro, porque yo he hecho varias películas de autor, y francamente el problema es que luego no llegas al público, aunque las películas reciban premios en los festivales y todo, pero claro. Y eso es siempre un riesgo para nosotros, porque apostamos por una producción nueva, pero luego la industria no tanto, sobre todo los cines, claro. Bueno, pues está muy bien, porque se hace muy bien, es cierto que en esta temporada se han estrenado varias películas de este género, ¿no? El niño o la isla mínima. Anécdotas muchísimas, y dificultades, bueno, algunas las encontramos, pero, por ejemplo, una anécdota un poco divertida y extraña fue que el día que rodaron una escena que tenían que rodar en un cementerio árabe, perdón, musulmán en Marruecos, justo al lado había un funeral de verdad, con un muerto de verdad, con una familia que lloraba de verdad, que compartieron comida, compartieron dátiles y pan con todos los que estábamos allí presentes. Yo no estaba, me la han contado, pero he visto las fotos y la verdad que me impresionó, me impresionó, fue una cosa de repente que pasa, ¿no?, en un rodaje. Consuelo es, Consuelo, pues una mujer, es una empresaria de éxito sevillana que tiene restaurante, viuda, que, digamos, es amante de Javier Falcón, y le secuestran a la, ya le secuestran un hijo, y a partir de ahí, pues empezará una búsqueda a los dos, a la desesperada, contra el reloj para recuperar al niño vivo. Pues ha sido un placer, es una actriz muy comprometida con su trabajo, le gusta ensayar, le gusta repetir, le gusta tomarse a mí en serio, y en eso hemos conectado muy bien, es una compañera con la que hacía tiempo que ya no era de coincidir. A mí me gustó mucho la historia en cuanto la leí, me pareció una historia muy compleja, muy bien estructurada, con unos personajes que tenían un arco emocional muy interesante para trabajar, y además sabía que iba a estar a las órdenes de Mago Gómez Pereira, trabajando con Paz, o sea que la verdad es que lo ha cogido muy interesante. Bueno, por un lado tenemos la suerte de que tenemos directores y cineastas en general, que tienen mucho talento, y que hacen cine, que conecta con el público, son los casos últimamente de ocho pedidos vascos, o de la isla mínima, o del niño, o de torrente, pero a la vez tenemos la dificultad de que tenemos una industria muy endeble y con unas instituciones que hacen todo lo posible por ponernoslo muy difícil, desde los recortes en cultura a la subida del IVA, de modo que bueno, en esa batalla estamos.